No votes por AMLO Hey amigos tambaleritos, el día de hoy es un día histórico porque como sabemos se están haciendo las votaciones para saber si quieren o no al presidente en turno esto se llama revocación del mandato y sé que muchas de las personas no saben que es porque he encontrado que muchas personas dicen no votes por AMLO y otras personas dicen que si pero en realidad no saben que es la revocación del mandato y hoy vamos a hacer este video entrevistando gente para que ustedes tambien sepan un poco si la gente sabe o no, asi que acompáñenme Me he encontrado a un ciudadano que ya voto que opina de lo que el presidente hoy esta haciendo Pues opino que es un poco injusto porque los ciudadanos tenemos otras opciones que sea parejo para todos porque pues no nada mas en su estado esta haciendo esto sino en su estado y aqui debe ser parejo igual ¿Usted cree que la revocación del mandato esta buena o es bien? Pues si por una parte si porque no todos tenemos la oportunidad como la que tenemos ahorita de que con la ayuda que nos ha dado nos esta dando mas bien Yo se que ustedes se quedan con la duda de que onda con lo que dijo el señor pero para ello es este video para que entiendan un poco que es la revocación del mandato Me he encontrado a otro ciudadano que acaba de votar ¿Que opinas de lo que el presidente esta haciendo hoy? Pues esta bien que se realiza para que porque ha gobernado bien ¿Que es lo que a ti te ha beneficiado? Pues a mi en particular no mucho pero pues a mis abuelitos y a mucha gente que si les ha ayudado y siento que si le he echado muchas ganas Entonces tu quieres que siga Que siga Pesamente otros 6 años Otros 6 años Pues ya escucharon a otra persona que lastimosamente no saben que estan haciendo y no lo digo en el aspecto de que si van a votar si o no lo digo en el aspecto de que no saben que es la revocación del mandato y hoy les voy a explicar un poco lo que he leido y lo que he entendido de la revocación del mandato para que las personas entendamos lo que estamos haciendo Pues ha llegado el momento de yo votar esta es mi casilla Pues la planilla es esta dice ¿Estás de acuerdo que Andrés Manuel López Obrador el presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o sigan la presidencia de la república hasta que termine su periodo? Yo no les voy a enseñar que voy a votar solo si les voy a decir que esto esta muy chido que este pasando esto la revocación del mandato se debe hacer desde hoy hasta los siguientes presidentes que existan así que tomen en cuenta eso Pues yo ya voté así quiero decirles que salgan a votar aún están a tiempo y que se informen un poco más que es la revocación del mandato yo en este video les voy a explicar un poco lo que ustedes están haciendo ahorita en estas votaciones pero antes de eso vamos a ir a diferentes colonias de la ciudad de México como sabemos esto se esta haciendo en todo México y lo que si estoy notando es que no hay mucha fluidez de personas que vienen a votar podría ser porque hoy es domingo de ramos y muchas personas están en las iglesias otros ya se fueron de vacaciones pero lo que vamos a notar hoy es en realidad si se queda o no el presidente en turno así que pues vamos a darle a este gran recorrido que hoy vamos a hacer que opina de lo que está haciendo el presidente ahorita hay una dama aquí presente no lo puedo mandar a chingar a su madre pero la verdad que chinga a su madre López Obrador ya ¿usted cree que la revocación del mandato está chido que lo esté haciendo o no? es un circo no es un circo es 6 años la presidencia va a durar 6 años que termine que se vaya pero de todas maneras está bien que haya la revocación porque si en un momento dado fuera legal a lo mejor no sigue pero pues está manipulada para seguir entonces esto no 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 trae nada bueno ustedes no van a salir a votar dedo limpio dedo limpio esto de la revocación de mandato es lo que hizo Chávez en Venezuela lo que hizo Maduro en Nicaragua si de que quieren ver que son muy populares entonces como tienen toda esa popularidad para cuando termine su sexenio o sea usted cree que se va a reelegir yo creo que si esa es su tirada no hay que decir o sea yo soy tan popular y la gente me quiere tanto que hay que hacer la reelección entonces me puedo reelegir algo que puede pasar es que en la constitución ya está estipulado que no pueden reelegirse si se reelegien se hace un caos o sea porque tú estás incumpliendo algo que ya está escrito tienes cara de Chairo ni Chairo ni Fifi tiene cara de Chairo ¿no es cierto? ¿por qué? ¿cómo es la cara de un Chairo? igual que la tuya hijo ¿y la cara de un Fifi? ¿cómo es? guapo como la suya de este lado es la GAM y aquí gobierna el PAN sí y vamos a encontrar más personas que no van a votar por AMLO pero lo que ahorita queremos ver en realidad es cuántas personas están saliendo a votar vamos a ir a una de las casillas de esta alcaldía para ver qué tipo de personas están yendo a votar y también preguntarles un poco qué opinan de lo que está pasando me encontré una ciudadana que ha votado a mí me gustaría saber qué opinas de lo que está haciendo el presidente el día de hoy ah pues me parece perfecto porque si permiten que tres años dure un presidente de acuerdo a su desempeño pues se hubieran evitado varias problemáticas con los anteriores presidentes ¿no? me alegra saber que eres la primer persona al que entrevisto y me dice eso muchas personas no saben qué es la revocación del mandato y a tus palabras explícales un poco lo que es bueno la revocación del mandato quiere decir que un presidente dure solamente tres años sea una convocatoria como la de ahora y si no funciona el presidente o está habiendo problemas en el país y lo pueden sacar y la gente votaría y eso evitaría que duraran los seis años ¿no? he visto que aquí en la GAM es panista y muchas personas no están saliendo a votar sí, sí es panista la delegación pero bueno algunos no somos panistas sí de hecho bueno pues el que bueno siempre ha sido panista es territorio panista ¿tú ves a la gente que está saliendo joven adulta? pues vi mucha gente en la casilla y les pregunté y me dijeron que si había mucha gente y que si están yendo a votar bueno pero pues no sé si sean panistas pero pues si no quieren al presidente pues no sé es absurdo porque se contrapone pues si no quieren al presidente pues que voten y hasta lo pueden sacar ¿no? pues que sean más inteligentes yo creo que les da inteligencia a las personas dio un punto muy correcto y ya muchas personas no están yendo a votar ¿por qué? porque no lo quieren pero si tú votas y pones no, no lo quiero posiblemente lo pueden sacar hoy es un día histórico hoy es un día histórico y se podría volver más histórico si sacan a un presidente hemos llegado a la casilla y lo que estoy notando es que casi no hay jóvenes que mal que los jóvenes no estén saliendo a votar salgan no les quita nada de su tiempo salen rápido 5 minutos 10 minutos vayan a votar ¿por qué? porque esto que está pasando es histórico les voy a contar el por qué es histórico ningún presidente se había animado a hacer una revocación de mandato ¿y por qué no se animaban? porque sabían que los gobernantes no estaban haciendo bien su trabajo y la ciudadanía los podía quitar ¿qué está pasando ahorita? el presidente se está arriesgando hacer una revocación del mandato puede tener público malo puede tener público bueno pero lo está haciendo y lo que sí estoy viendo es que muchas personas no están saliendo a votar ¿qué va a pasar con esto? si tú no sales a votar no exiges que haya un buen presidente no vas a exigir quitar a un mal presidente así que salgan si a ti no te cae bien el presidente tú ve y vota vota lo que es correcto si te cae bien también vota lo que es correcto pero háganlo porque si quieren que un México cambie que un México esté chingón hay que unirnos todos porque esto no es de que yo voté por él porque me da una despensa yo voté por él porque me ha ayudado yo no voto por él porque gobierna mal yo no voto por él porque se quiere reelegir no chavos no es esto lo que está pasando esto quiere decir que si ustedes creen que el presidente en turno no está gobernando bien sáquenlo la revocación de mandato es para ello si ustedes hubieran tenido la revocación de mandato cuando estuvo Enrique Peña Nieto cuando estuvo Calderón créanme que rápido los hubieran sacado ¿por qué? porque fueron unos gobiernos lamentablemente absurdos unos gobiernos detestables para México y ellos no se arriesgaban a eso ¿por qué? porque no querían ser quitados ¿qué opinas de lo que el presidente hoy está haciendo? porque es un día histórico la verdad en México no se había hecho eso me he fascinado ¿a ti te gustaría que se le sacara a otros presidentes? porque la historia de Calderón de Enrique Peña Nieto ¿no te hubiera gustado que hubiera una revocación del mandato? de Cedillo y demás ¿y cómo has notado? ¿has visto jóvenes? ¿qué has visto más que están votando? en realidad gente adulta gente adulta que son los que más experiencia tienen en todos los sentidos y que obviamente vivieron todo esto que te me acabas de decir la idea a lo mejor la impotencia de quererlo sacar y no poder y que ahora si se puede tenemos que votar todos para bien o para mal pero votar porque ya tenemos esta democracia y esta ley que no sé si más adelante vaya a seguir con los demás presidentes no sé si ya sea que revocarle esto pero estaría padre tener en realidad el poder pues aquí terminamos el video ya pudimos entrevistar a ciertas personas las cuales están de acuerdo y en desacuerdo con esto de la revocación del mandato pero déjenme decirles que esto de la revocación del mandato no es para que el presidente se reelija y yo se los firmo yo les regalo una olla de tamales para que se den cuenta que no va a pasar eso él lo que quiere es que nosotros como mexicanos podamos quitar a los demás presidentes en turno y que esto se estipule para que nosotros decidamos que nuestro México puede ser mejor y puede ser chingón pero eso sí hay que salir todos a votar porque lo que he visto pura gente adulta jóvenes me están quedando en mal la verdad salgamos exijamos que nuestro México sea mejor no nada más es cuestión de un presidente el que este país crezca es de todos pues bueno amigos tamaleritos espero ya hayas entendido un poco más de lo que es la revocación del mandato y si no es así investiga para que también a ti no te vean la cara porque nuestro México a veces no investiga y eso es lamentable nuestro país puede ser potencia mundial pero nosotros no lo queremos que mal que no sea así pero bueno recuerda que si te gustó este video suscríbete a mi canal dale manita arriba comparte para que más personas se enteren lo que está pasando el día de hoy así que cuídense este es hasta que termines de comer todavía